Damas, niños y caballeros, tengan ustedes muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos al mundo de la música, el circo y la alegría desde Córdoba a Capital, después de tantos kilómetros recorridos llegan los caligares cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy entiendo menos nunca supe bien por qué ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento tan buenos momentos, tanto andar como el quijote contra el viento tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura tantos amigos, tantas cervezas, tantos vagartos, tantas princesas las razones que me hacen aguantar tantos kilómetros yo recorrí por vos será que todavía me haces feliz hay tantas cosas que se pueden complicar pero ante el muerto que dejar de soñar si sigo comiendo pizza, me voy a transformar en tortuga ninja lo mismo son diez mil que poca gente, lo importante es transmitir lo que se siente tantos comentarios, tantas vueltas que se dan tanto escenario, tantas cosas salen mal pero se aguantan es mejor hacerlo mal que no hacer nada solo se aprende metiendo la pata tanto laburo, tan poca plata que hay gente que nunca va a entender por qué tantos kilómetros yo recorrí por vos será que todavía me hace feliz hay tantas cosas que se pueden complicar pero ante el muerto que dejar de soñar pero ante el muerto que dejar de soñar y nos despedimos hasta la próxima continuamos nuestro viaje que nos llevará quien sabe a dónde muchas gracias y hasta pronto suena se Yo sé que vendrán buenos tiempos, y si ahora llueve mejor. Yo sé que vendrán buenos tiempos, y si ahora llueve mejor. Porque en el barro te viste crecer, porque del barro sos. Porque del barro supiste beber, no se olvida el amargo sabor. Yo sé que el silencio ha llorado, mordiendo una decepción. Yo sé que la noche ha fugado, y te ha secado en el sol. Y no buscaste el culpable saber, y no escuchaste el soplor. Y no dejaste de empujar, tal vez porque quietos se sienten peor. Y que cambie la luz, desea que, dale vuelta al colchón. Desde el fondo de la calle, sin que crecer, charla, tal vez que alguna traición. Amigos, hermanos del alma, compañeros de emoción. La vida nos trae sus palmas, al comenzar la función. Que la esperanza, que la esperanza es lo que de España, con triste nubarrón. Abandonar es más fácil que nada. Ahora yo sé que otra vez abrazo. Y que cambie la luz, desea que, dale vuelta al colchón. Desde el fondo de la calle, sin que crecer, charla, tal vez que alguna traición. Y que cambie la luz, desea que, sale vuelta al colchón. Desde el fondo de la calle, sin que crecer, charla, tal vez que alguna traición.